La Consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, tras mantener una reunión con las academias de formación colaboradoras con el Servicio Canal de Empleo, ha realizado unas declaraciones a la prensa donde ha señalado que la tasa de desempleo ha superado el 33%. Canarias es la tercera comunidad por la cola en número de desempleados. La reforma laboral del Gobierno de Rajoy no logra crear empleo. Ha facilitado el despido y una continua progresión de expedientes de regulación de empleo. Asimismo, la política de recorte en el sector público significa pérdida de puestos de trabajo. Finalmente, no ha introducido ningún incentivo para la dinamización de la economía, ya que, según la Consejera, esta política neoliberal únicamente se apoya en el recorte del gasto público y en la austeridad. Hace ya más de dos meses anuncié en el Parlamento de Canarias que, de continuar en la senda económica en que nos encontrábamos a lo largo de los cuatro primeros meses de este año 2012, la tasa de paro en Canarias iba a superar el 33% y ha ocurrido. La EPA anuncia hoy que Canarias se sitúa en una posición, en tercer lugar, la tercera comunidad autónoma por la cola en relación con el número de desempleados, registrando efectivamente una tasa de paro del 33,14%. ¿El porqué de estas cifras? En primer lugar, la reforma laboral acometida por el Gobierno de Rajoy en Canarias no logra crear empleo. Ha facilitado el despido, ha abaratado el despido y ha dado lugar a un número en continua progresión de despidos objetivos y de expedientes de regulación de empleo. La reforma laboral, lejos de conseguir, como dice en su exposición de motivos, el objetivo de fomentar la creación de empleo, está provocando la destrucción de empleo. En Canarias, la reforma laboral no crea empleo, crea desempleo, aumentan los despidos y aumentan exponencialmente los expedientes de regulación de empleo. En segundo lugar, el Gobierno de Rajoy ha decidido practicar una política de recorte en la administración pública y en el sector público. Los ayuntamientos, cabildos, la propia administración autonómica están procediendo a hacer ajustes del sector público y esos ajustes y esas reducciones de los servicios públicos significa pérdida de puestos de trabajo. Los ayuntamientos han presentado expedientes de regulación de empleo, las empresas públicas han tenido despidos objetivos y expedientes de regulación de empleo, los cabildos y la administración autonómica han practicado políticas de despidos y de no renovación de contratos temporales y el resultado que tenemos es este, aumento del paro y del desempleo en Canarias. En último lugar, quisiera decir, como último elemento de valoración, que el Gobierno de Rajoy no ha introducido ningún elemento, ningún incentivo para la dinamización de la economía. Hay una auténtica parálisis económica que proviene del resultado de aplicar políticas neoliberales que únicamente están apoyándose en el recorte del gasto público, en la austeridad, en la contención de la inversión pública. La inversión pública prácticamente es inexistente y la economía sigue paralizada porque los proyectos empresariales de inversión no cuentan en primer lugar con el crédito suficiente para poder sobrevivir o para poder continuar adelante. Pero a eso hay que añadir que hay múltiples proyectos de inversión que se encuentran paralizados y ahora me refiero especialmente a Canarias en el ámbito industrial y especialmente en el ámbito energético. Seguimos sin tener una política para las energías renovables, seguimos sin tener un reglamento que regule el autoconsumo energético en Canarias, la planificación energética está paralizada y suspendida, por consiguiente no se pueden poner en marcha nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones de carácter energético y todo esto está provocando una auténtica desconfianza en el sector empresarial que en primer lugar ajusta económicamente con sacrificio del empleo. Los desajustes de la cuenta de resultados de las empresas se están saldando con reconversión de plantillas y con destrucción de empleo. Y en segundo lugar, hay muchos proyectos de inversión que podrían estar desarrollándose en Canarias y que están paralizados sencillamente porque falta un marco regulatorio específico que los dinamice. Y aquí me refiero fundamentalmente al sector industrial y en particular al sector energético. La política de recortes, de ajustes, de contención de lo público, la política del gobierno de Rajoy, que no cree en el sector público, que no tiene confianza en el sector público y que no dinamiza la inversión pública y nos obliga a practicar recortes de servicios públicos, solamente genera desempleo. Estas cifras eran previsibles porque los meses de abril y de mayo fueron meses muy malos, hubo mucha destrucción de empleo, muchos expedientes de regulación de empleo de carácter extintivo y aun cuando las cifras fueron mejores en el mes de junio, donde experimentamos un leve repunte en el crecimiento del empleo, julio también va a ser un mes positivo en el sentido de que no ha habido tanta destrucción de empleo y de nuevo consolidamos esa leve tendencia a la creación de empleo, por consiguiente estos resultados eran esperables y previsibles. Sí quiero decir, para ofrecer un margen de confianza a las empresas y a la ciudadanía, que el segundo semestre del año en Canarias va a ser positivo en materia de empleo, vamos a experimentar creación de empleo en primer lugar de la mano de las contrataciones propias de verano, en segundo lugar de las contrataciones propias y previsibles del comienzo de curso en el mes de septiembre y sobre todo y fundamentalmente vamos a experimentar una mejora en las cifras del paro en Canarias de la mano de las políticas activas de empleo que ya tenemos diseñadas, que ya tenemos preparadas y que van a comenzar a ejecutarse en la práctica totalidad de los meses que quedan a lo largo del año 2012. En definitiva, las cifras son muy malas para Canarias, experimentamos en el contexto de todo el país, en el contexto de la nación y en particular en la comunidad autónoma de Canarias, unas cifras de paro registrado que históricamente no se habían conocido, ni en España ni en la comunidad autónoma de Canarias, y son el resultado de la política económica del gobierno de la nación y de la política laboral del Ministerio de Empleo que ha emprendido una reforma laboral a través de la cual el despido se ha abaratado, se ha facilitado, se ha extendido y se ha generalizado. Por tanto, los resultados no podían ser otros. ¿Hasta cuándo va a durar esta sangría que no cesa o que va a tener que pasar eso por un lado y luego por otro lado? Creo que hay una diferencia significativa con respecto al número de parados que ha aumentado en la provincia de Las Palmas con respecto a la de Tenerife. Bien, esas oscilaciones pueden producirse temporalmente y solamente cuando se confirma a lo largo de mucho tiempo una tendencia generalizada puede producirse un cambio constatable. Son cifras que se registran mes a mes, por tanto, no representan una magnitud suficiente como para poder hacer una valoración de signo conceptual que permita decir que en una provincia el paro decrece por una razón determinada o aumenta en otra por una razón específica, del mismo modo que ocurre con el desempleo registrado entre varones y mujeres. Hay meses donde ese paro varía en función del género pero no tenemos unas magnitudes que permitan hacer valoraciones en ese sentido. Nosotros hemos inyectado, acabamos de inyectar, 3,5 millones en las cuatro ciudades metropolitanas, Telne, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz, para que creen empleo, 3,5 millones. También vamos a desarrollar con ellos unas políticas específicas para creación de empleo y formación de trabajadores dentro de lo que llamamos un foro metropolitano de ciudades por el empleo. En el mes de agosto los ayuntamientos van a hacer las contrataciones derivadas de los convenios con corporaciones locales. También se pondrán en marcha los talleres de empleo en el mes de agosto y a lo largo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre desarrollaremos proyectos específicos de formación y de formación combinada con empleo, con organizaciones sin ánimo de lucro, con universidades, con empresas, con organizaciones sindicales y con cabildos y ayuntamientos. Por tanto, la política activa de empleo del Gobierno de Canarias comienza a ejecutarse ahora porque el 30 de junio se aprobó el presupuesto de la Nación y en la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos también iba una modificación que ha afectado directamente a la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias para llevar a cabo las políticas de empleo. Por estos motivos, digo, espero que el segundo semestre va a ser mucho más positivo en materia de creación de empleo e incluso me atrevería a decir que podríamos estar en condiciones de bajar la tasa de paro de aquí a final de año. También depende mucho del comportamiento de la economía, depende de las decisiones macroeconómicas que se tomen respecto de la deuda soberana, de la prima de riesgo y de las medidas que puedan incorporarse para incentivar y dinamizar la economía. Fundamentalmente medidas de apoyo y de estímulo financiero que lleguen a las empresas, esas medidas que permitan afluir crédito a las empresas y que les permitan tener una bolsa financiera con la que poder mantener sus inversiones o poner en marcha nuevas inversiones. En fin, esperamos que el segundo semestre tenga un buen comportamiento respecto de lo que ha sido el primer semestre, pero el balance positivo es que las políticas macroeconómicas y las políticas de empleo no han dado resultado en la comunidad autónoma de Canarias. De la mano de las políticas de ayuda de empleo lo que se crea es empleo temporal, rotación de la mano de obra desempleada a la que se le da una oportunidad de incorporarse en el mercado de trabajo. Hay medidas destinadas a crear empleo en los jóvenes menores de 30 años de la mano de iniciativa del Plan de Empleo Juvenil. Está el Plan Cataliza que hemos presentado hace tan solo unas horas con las universidades canarias, que son oportunidades de empleo para los jóvenes, 760 oportunidades de empleo para jóvenes. Los contratos con los ayuntamientos, a través de los cuales pretendemos contratar directamente 2.000 personas, me refiero a los municipios de menos de 95.000 habitantes, son empleos de duración de 6 meses. Los empleos que van a crear los municipios de más de 95.000 habitantes, por su propia naturaleza, también son empleos temporales. Luego, estas personas a su vez generarán derecho a un subsidio por desempleo y ahí vamos a dar prioridad a aquellas familias en las cuales no hay ningún miembro trabajando actualmente. Y, en fin, vamos a fomentar fundamentalmente políticas de formación de los desempleados para mejorar la cualificación de los desempleados y que tengan mejores y mayores oportunidades de crear empleo. Un sector muy importante para nosotros porque ahí incluimos también el turismo. Sin duda alguna, el turismo representa el 30% del PIB canario. También están los servicios públicos, las propias administraciones públicas, las empresas públicas, pero fundamentalmente estamos apostando por una diversificación, potenciar la agricultura. Ya ustedes han visto los trasvases del REA para potenciar el sector agrícola y ganadero en Canarias. También estamos apostando por incentivar y potenciar el sector industrial en Canarias, con suelo industrial, con naves nodrizas, con nuestra política de parques tecnológicos en Canarias. Y teníamos una gran apuesta por la materia energética, por la dinamización y el impulso de las energías renovables en Canarias. Esta política, sin embargo, está ahora mismo completamente frenada en el Ministerio de Industria y Energía. Hemos hecho nuestros deberes, hemos presentado al Ministerio de Industria un proyecto fundamentado para dinamizar el sector energético en Canarias y las renovables en Canarias, potenciar el autoconsumo, el sector de la eólica, la solar, térmica y fotovoltaica. Y seguimos esperando una respuesta por parte del Ministerio que no llega, que tarda en llegar, y por tanto pedimos insistentemente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que tenga en cuenta que el desempleo registrado en Canarias, la parálisis de la inversión económica en Canarias, las dificultades de las empresas en Canarias, pasan por remover los obstáculos para que el sector energético en Canarias se convierta en una verdadera pieza y motor de dinamización de la economía de nuestras islas.